No sé si nos pudiera platicar de la propuesta que va a proponer este día su fracción edilicia. En la semana del 6 de febrero tuvimos una reunión con el director de Desarrollo Social, Marco Bonilla, y el director del DIF, el DIF Municipal, Mario García, que ahí fue donde nace un ejercicio para poder proponer que en caso de que existiera un excedente en la recaudación del predial, pues se aplicara para apoyar estos lugares y estas áreas. Que son importantes para la ciudadanía y desde ahí nace la inquietud y pues la propuesta ha avanzado en el día de hoy, ahorita en la sesión de cabildo, esperando y se turnen a las comisiones correspondientes y pues espero contar con el apoyo de todos los regidores para sacar adelante la propuesta. Muchas gracias.